y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo y no sé si último capítulo de la campaña de star wars y survival y a ver si no me está costando media hora pasar esta parte veamos si me puedo ahorrar el viaje nuevamente chingada madre o sea ahí me pueden agarrar acá abajo se la pelan no pueden bajar ah ¡Lucharemos juntos! ¡Ay no putas pinches mames! ¡Con esa chingadera! ¡Tiene que ser! ¡Aquí, amigo! ¡Ayuda, por favor! ¡Morirás! ¡Ahí está! ¡Mucho robot! ¡Muévete! ¡Ahora! ¡Está herido! ¡Estás fallando! ¡Ese es tu boceta! ¡No durarás mucho! ¡Ya! ¡Ahorita pensé que iba a estar más! ¡No llegaremos a Bout hasta que encontremos al comandante de la base! ¡Pensé que iba a estar aquí atorado más tiempo, sinceramente! ¡Algo te llamó la atención! ¡Muy bien! ¡Punto de control de credenciales! Los puntos de control de seguridad imperial están equipados con escáneres de protocolos de seguridad diseñados para impedir el ingreso de personal no autorizado Supongo que ya lo puedes hackear No puedo ir por aquí A todo el personal de seguridad Perdimos contacto visual con el intruso Informen de cualquier avistamiento al comando central ¿De verdad crees que hay un Jedi aquí? Es difícil de que... ¡Aquí! ¡Dintruso! ¡Recibido! Estas puertas, ¿cómo con Circe las puede romper y con él no? Pero bueno A ver, ¿para dónde tengo que ir según el juego? Supongo que tengo que ir para acá Pero primero voy a abrir este por... No, espérame, espérame, espérame A ver Es que esto me va a llevar acá arriba A ver, voy a seguir mis instintos Voy a subir primero para acá Atajo desbloqueado Dime qué es por favor al inicio del nivel Dejen, vengo a recuperar los... Estos violes de vida Tengo que despejar la mente Es que si tengo que elegir uno de los tres Prefiero meterle esas mejoras al sable doble Que a los otros dos Ahí nos vemos, Arturito El intruso fue identificado como el terrorista Jedi Cal Kestis Tráiganmela con vida Cierres de las paredes de electrones activados Todo el personal debe despejar la zona Incompetente Bienvenido, contendiente ¿Por qué te resistes? No, no... La muerte Lo que me calma es un chingo Tú No, 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 no Tú No Tú 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien ve al Jedi? Cal Kestis ¿Pensaba que en nuestro primer encuentro estarías atado a una silla de interrogación? Ya me han dicho eso antes Qué extraño Ve al comunicador y cancela la alerta Ok Eres un Jedi Sé de lo que eres capaz Y de lo que no Al comunicador, ahora Habla el comandante Dembik El Jedi fue neutralizado Todas las unidades en descanso hasta nueva orden ¿Satisfecho? Vine por Boutakuna ¿Cómo encontraste esta base? Había una baliza en la nave de Bouta Un descuido poco habitual Sus informes indican que ustedes estaban unidos desde lo de Coruscant Tú lo enviaste a infiltrarse a mi equipo Correcto Bout lleva un tiempo siendo mi arma Es muy efectivo A diferencia de esas abominaciones blindadas de la Inquisición Así que es cierto Sír murió por tu culpa No Faltan meses para la operación de Jener Mientes El imperio quemó los archivos Liderados por Darth Vader No, Darth Vader Tengo que detener esto mientras pueda ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿Verdad? ¿En serio? Vale El Buró de Seguridad Imperial El Buró de Seguridad Imperial Es el brazo del imperio que se encarga de la seguridad interna Por sus amplios poderes Presupuesto ilimitado Y falta de supervisión Otras ramas del ejército imperial Estaban resentidas con la BCI Y con su capacidad de rechazar cualquier autoridad Y obtener permiso donde ellas no podían Cada sector de la galaxia Era controlado por un supervisor de la BCI En una jerarquía que llegaba hasta el mismísimo emperador ¿Me vas a soltar algún otro para leerlo de una vez? ¿O ya puedo reactivar mi cámara? Ok Otro Lank Denvik Comandante y supervisor jefe del Buró de Seguridad Imperial Trabajó con Vaud Akuna Durante la Guerra de los Clones para la República Es el responsable de enviar a Vaud a una misión Para localizar a Sir Yunda Sir Yunda ¿Otro más? Ok Ok Pues escanealo Uniforme de oficial El atuendo de un oficial de la BCI Aunque es conocido por ser increíblemente formal El atuendo imperial no destaca por su comodidad O sea, el traje se ve que está súper basado en el traje de los nazis O sea Haz lo tuyo amigo Mejora del mapa Ahora las entradas de acá no encontré desaparecerán en el holomapa Vale Una de las cosas que voy a usar cuando juegue el juego ya al final Y lo haga nada más por completarlo Supongo que no puedo abrirse así que ni me voy a acercar Si, pero si te vas me quedo sin forma de curarme Ok Ok, pues parece que no puedo ir por ahí Entonces, a ver si es para la izquierda No puedo correr, es a la máxima velocidad que me permite ir el juego Bien pensado, Didi Nos vemos del otro lado ¿Dónde están interrogando al Jedi? ¿Por qué? ¿Quieres intentarlo tú? Así es ¿Los Stormtroopers reciben entrenamiento de resistencia del cual no sé nada? Eso es solo para mentes débiles Sí, ese es exactamente mi punto No responde a su radio Prueba otra vez Tal vez se está interrogando al Jedi ¿Crees que siga vivo? Envictijo neutralizado, no muerto Sí, tienes razón Aunque no es tan fácil capturar uno con vida ¿No te parece conocido? No, ¿estás loco? Sí, un poco Estás loco, no sabes de lo que hablas ¿Por dónde están los cuarteles de los oficiales? Supongo que eres un nuevo recluta Así es Pues no habla muy bien de ti que no te sepas ubicar Ahora déjame en paz No tengo tiempo para ti Gracias por la cálida bienvenida Una palabra más y te reportaré por insubordinación Muévete No tengo interés en hablar con gente como tú Increíble Es una buena jugada por parte de Denbik Vencer a los Inquisidores en su propio juego No permitamos que nuestros nuevos invitados escuchen eso ¡Invitados! ¡Nos están observando! ¡Ah, claro! Y nosotros solo los vemos ¿Qué quiere? Tengo una cita ¿Y cuál es el propósito de esta reunión? Creemos que el intruso no actuó solo Mientras he estado aquí Nadie ha entrado ni salido Tendré que llamar a un droide de seguridad No se mueva Envíen a un droide de seguridad ¿Esto es necesario? No puedo hacer excepciones Ni siquiera para alguien de su rango Ya llego demasiado tarde Entendido Solo tomará un momento Déjame pasar Ahora No No puedo dejarlo pasar Sin una autorización de seguridad Déjame pasar Y le hablaré bien de ti a Denbik Una buena charla con Denbik Sí Adelante oficial Así de fácil Supongo que aquí viene cinemática Me quita ¿Qué es esa cosa negra Que está flotando ahí arriba? ¿O es un error del juego? ¿O porque hay cuatro Cosas que están flotando? ¿O cinco cosas que están flotando ahí arriba? Quiero ver si puedo entrar a las otras Vamos No, solo me permite entrar a esa Dije, a lo mejor si en una de las otras Hay algo como otra flor O no sé No está aquí Sigamos buscando Todo este tiempo estuvo recopilando informa Datos y rastreador de espionaje Evidencia de lo basta que era la misión de recopilación de información y espionaje de Bout Información detallada sobre el archivo de Yeda, Kobo y Lamantes Tranquila, cariño Lo sé Ahora solo estamos tú y yo, Kata Solo es tú y yo La hija de Bout Y su madre Retrato familiar Bout consuela a su hija Kata Después de que su madre La esposa de Bout Es asesinada Es como que aquí ya va a ser el final Y este era de los Estos Bueno, este es que me marca puro 2, 2, 1 Son de los más fáciles de completar estos Pero bueno Yo decidí no hacerlos ¿Qué? ¿Qué quieres leer? Este va Un mensaje de audio de Bout para Kata De fecha desconocida En la que promete estar en casa pronto con un regalo Tengo muchas ganas de verte 2, 2, 2 2, 2 ¿Cuánto tiempo vamos? Media hora Ok, déjenme quito Un disco de datos Parece antiguo Veamos qué contiene ¿Qué encontraste? Este era el holograma que estaba viendo, Takan Lo siento Lo siento Yo Me asustaste Tú debes ser Kata Yo soy Kal Y este es BD1 Me alegra conocerte ¿Dónde está tu papá, Kata? Dijo que empacara para un viaje No trabajas aquí, ¿verdad? No Eres la primera en darse cuenta ¿Realmente eres un Jedi? Sí Lo soy Bueno Tengo que terminar de empacar No encuentro a mi Mookie Sí Te ayudaremos a encontrarlo ¿Estás Mookie? ¿Se parece a mí? Un poco Mi mamá me lo dio Kata ¿Tu papá te dijo a dónde te iba a llevar? Se supone que era una sorpresa Pero ustedes llegaron antes de lo esperado Ven aquí, Kata Papá ¿Qué está pasando? Este es mi mejor amigo Discutimos, pero Ya lo solucionamos ¿O no, Kal? Vaya a este, Mookie ¿Eras un Jedi? Sí ¿Cómo sobreviviste a la purga? El consejo nos asignó inteligencia Durante la guerra de los clones Usé las habilidades que aprendí para desaparecer ¿Me oculté? No sabía en quién confiar ¿Te resulta familiar? Bien Pero luego conocí A la mujer más increíble A tu mamá Un día Kata y yo estábamos dando un paseo Y recibimos un mensaje No vengan a casa Obi-Wan Inquisidores Me buscaban Mi mujer Ganó tiempo para que escapáramos No podía oír para siempre Así que hice un trato Tenvik nos oculta Mientras Papá es útil para él Nos mentiste desde el principio Tanalor era una vía de escape para nuestras familias Pero tú querías compartirlo con la senda oculta A unos desconocidos Y tú ibas a sacrificar a miles de personas para salvarte Eres un monstruo No Soy padre La primera vez que la cargué Vi toda la galaxia en su mirada No puedes entenderlo Entiendo la traición Y que me trajiste hasta aquí Para destrozar esta base ¿Verdad? Bueno Luchar contra el imperio Es lo mejor que haces Corre Corre El intruso está en mi vivienda Verdad Luego de ser confrontado por Cal Ennova Garon Boat revela que sirvió como agente Jedi Para la república Durante la guerra de los clones Tras la orden 66 Adoptó una nueva identidad Y se escondió Vivió por un tiempo con su esposa e hija En Buren Hasta que llegó un inquisidor a buscarlo Al no poder hallarlo Mataron a su esposa Boat tomó a Kata y huyó Y finalmente llegó a trabajar para el comandante Denbik A cambio de la seguridad de su hija Está armado Disparen a matar Maten al Jedi Boat Kata Kata Kuna La baliza localizadora lleva al equipo hasta Nova Garon Y a una base de buró de seguridad imperial Al escabrirse por la instalación Hasta una suite de habitaciones privadas Cal descubre a Kata La hija de Boat Y Boat en persona Después de sobrevivir al orden 66 Boat comenzó una nueva vida Se casó Y finalmente se convirtió en padre de una hija Sin embargo con el tiempo La inquisición lo encontró Escapó con Kata Pero los inquisidores mataron a su esposa Mientras huía Boat llegó a un acuerdo con Denbik Que apenas se unía a las filas del imperio Y que era el comandante de la base de Nova Garon Y se convirtió en un infiltrado para la BSI A cambio de seguridad Sin embargo Durante mucho tiempo había buscado la forma de escapar del arreglo Hasta que Tannalor le dio esa oportunidad Boat revela su plan de usar a Cal Para atraer a la inquisición a la base de Denbik Eliminar su existencia de los registros imperiales Y ganar tiempo para que el y Kata escape No es pura coincidencia que el sable esté rojo Y que todo se vea rojo Está cegado por la venganza No es pura coincidencia ¡Boo! ¡Boo! ¿Qué sucede? El comandante Zem Necesito un estimulante ¡No mames! La inquisición intenta ¡No mames! Dame un estimulante La inquisición intenta ¡No mames! Vámonos Ah, cabrón, ahora si no la vi venir Date en la madre con el otro que está ahí oculto Bueno, lo que ustedes están dando en la madre Yo abro la puerta Ah Ayúdame Me dieron Un estimulante ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Aquí, Pili! Llegamos demasiado tarde. Tengo que concentrarme. Está demasiado alterado. Tenemos que regresar a la mantis. Todo el personal debe presentarse en el andar de Iperia. Bueno, tú ya estás abusando, ¿no? ¡Qué de jodido! ¿Qué crees? ¡Te estoy rescatando! No, 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 no me salgan con la mamá de que la van a matar. ¿Cómo paso para allá? ¡Ayúdame, aquí! ¡No, no, no, no! ¡Aquí, Pili! ¡Aquí, Pili! ¡Aquí, Pili! ¡Aquí, Pili! ¡Suscríbete! A todos. ¡Suscríbete! 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 ¡En serio! ¡Suscríbete! 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 Ya apunta a los pinches robots. Otra vez, ¿neta? ¿Estás bien? Sí, vámonos de aquí. La pregunta es cómo. ¿Nos aventamos o...? ¡No mames! Son un chingo. Y a esos güeyes no los puedo convertir. ¿Quién fue el pinche enfermo que se le ocurrió esta mamada? Necesito algo amigo, dime cuándo. O sea, luego viene el pinche panado. O sea, luego viene el pinche. Nadie podrá entrenar. ¡Ayúdame aquí! ¿Dónde está Vogue? Vogue desapareció. Se llevó a su hija y la brújula. Me usaron como distracción. ¡Maldito! ¡Vamos, Jedi! ¡Hazlo! 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 Lógicamente. ¡Hazlo! 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 No lo harás. Te veo en la mantis. Saluda a los inquisidores de mi parte. Estoy bien. Estoy bien, amigo. No te preocupes por mí. 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 ¿Qué es esto? Este no es el último adiós. Hay otra forma de llegar a Tarnalus. Activa las antenas y alínealas con las coordenadas encriptadas en este mensaje. Aquí hay un centro de control. Si alineamos las antenas, podemos abrir un camino y atravesar el abismo. Un momento. Déjame procesarlo. ¿Quieres que piloté la mantis a través de una nebulosa devora naves usando un pequeño túnel abierto con tecnología de hace 200 años? Sí. Sí. Cuenta conmigo. Ahí como diciendo, pues bueno, ok, compasión. El último mensaje de Santari para Dagan Gera le ofrece una opción para cuando despierte, encontrarla o continuar su obsesiva búsqueda de Tarnalus. Experimentos del abismo de Santari Cree. Antes de la invención de la brújula, la tecnología de ondas de las antenas se usaba para disipar la materia de Cobo, lo que permitía investigar más y más lejos dentro de las profundidades del abismo. Debido a la naturaleza inestable de esta tecnología de ondas, la república casi canceló el experimento, hasta que en el vuelo sin precedentes de Dagan Gera, proporcionó las coordenadas necesarias para construir la brújula del abismo. Ira Cal llega a su límite y sucumbe brevemente al lado oscuro de la fuerza, lo que le permite abrirse paso a través de la guarnición imperial para seguir a Vought. Sin embargo, no logra detenerlo antes de que este escape y termina descargando su ira en Denvik. Luego de presenciar que Cal usa poderes oscuros, Merrin lo convence para que se aleje de ese camino. Tras regresar a la mantis, el ambiente es desolador. Todo parece perdido hasta que VD1 reproduce una holograbación que recuperó de la habitación de Vought. En ella, Santaricree le decía a Dagan que si la última brújula, la que ella escondió para él específicamente, también se perdiera, le dejó una última manera de llegar a Tanalor. Ya viene de nuevo el don del pan. Ahora sí son todos. Este, gente, yo creo que hoy lo dejamos aquí y ahora sí espero que mañana sea el final. Este, pero pues bueno, ¿qué quieren que les diga? La neta me está gustando muchísimo más que el primer juego. ¿Saben qué? Lo dejo aquí y ya mañana explico porque si no, el copyright, ¿vale? Nos vemos gente, laico para estar en el video y nos vemos mañana. Bye. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Chau.